¡Beto! ¡Bravo! ¡Beto! 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 Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá. Olvídalo pequeña, ya nunca volverá. Olvídalo pequeña, tu amor ya no vendrá. Olvídalo pequeña, ya nunca volverá. Olvídalo pequeña, ya nunca volverá. Baila gitana hermosa, baila loca de amor, celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Baila gitana hermosa, baila loca de amor, celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Ay, dame de tu vida, dame un poco de tu amor, dame tu cariño y también tu corazón. Quiero tus cariño, quiero tus cariño, además tu intimidad, darme lo que tú me sabes dar. Baila gitana hermosa, baila loca de amor, celos tú me provocas, celos que me nublan la razón. Eres parte de mí y en mi corazón tu alma vive. Eres fuego al besar, solo quiero soñar, me vuelves loco. Yo me entrego a tu amor y por esa razón yo a ti te amo. Porque me haces sentir el hombre más feliz, te quiero tanto. Enamorado de tu ternura, de tu sonrisa y tu dulzura, de tus caricias y de tus besos me enamoré. Enamorado de tu ternura, de tu sonrisa y tu dulzura, de tus caricias y de tus besos me enamoré. A la clarita mi vida, eres hermosa y bonita, a la clarita tendencia y te quiero un sol.